... ... ... ... ... .. ... ... ... Vemos a ver qué es lo que va a pasar en las zonas seguras. En Bandería, Puerto Mónica, cielo nublado además de un poco de agua, tiene que ser en el Coyhaique, cielo nublado en ocasiones, algo parcial y un poquito más al suelo, un tarea, un cielo parcial, acompañado de subajos débiles y vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Si eres una víctima de los ronquidos, recupera tu descanso con astronautas, el spray nasal que ayuda a eliminar los ronquidos naturalmente y sin efectos aduertos, permitiéndote recuperar tu descanso. Y si roncas o sufres con los ronquidos de tu pareja, pide en farmacias a favor la solución efectiva para los ronquidos. Veamos ahora qué es lo que va a pasar en el territorio insular. Para Juan Fernández tendrá el cielo con nubes parciales durante toda la jornada, quienes estén en Rapanul, cielo nublado en ocasiones, algo de nubes parciales, y en la Antártica, cielos nublados junto a vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Este lunes es la capital, tendremos hilos completamente despejados, la luna será de 11 grados, mientras que la máxima, escuchen esto, que podría alcanzar los calurosos 30 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo, que tengan muy buenas noches. Todo lo que necesitamos para mejorar la creatividad, para emprendernos nuestras creatividades y compromisos de vida superior, eficientes para la vida superior.